Hoy tienes una medalla tan importante para Costa Rica, ¿cómo te sentiste y cómo analizas tu actuación? Tal vez nos quedamos cortos al final y el dominicano se nos fue arriba porque estábamos presionando mucho entonces ahí tal vez una sensación como amarga tal vez por el trabajo que hemos hecho es la primera medalla que ganó en un centroamericano y el Caribe y motivado para seguir adelante trabajando y mejorando cada día ¿A quién se te dedicas? A mi familia ¿De dónde estás? De Zarapiquín, Costa Rica ¿Hace cuánto tiempo que practicaste ahí? Llevo cinco años y medio ¿Cómo fue que te dio? ¿Quién fue que te gustó? Tal vez como para sentirme mejor y hacer un poco de ejercicio en tren en Taikon Quería dar ya todo y al final se nos va de las manos ¿Qué significa que la disciplina en sí en general Taikon sollaó tres medallas en el primer día? Muy importante para Costa Rica y ojalá que sigamos así con medallas todos los días